Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Vamos a hablar de las visitas a nuestro vecindario. En este caso nos referimos al triple intento de sendos países por llegar al planeta Marte. Con bastante éxito, bastante éxito si vamos a mirarlo. Bueno, hay tres sondas espaciales, vehículos espaciales de exploración que fueron enviados el año pasado porque, este dato es interesante, no se puede enviar una sonda a Marte, no es económico enviar una sonda a Marte en cualquier momento. Hay que esperar cierta alineación, cierta posición de los planetas de manera que el viaje resulte un poco más corto en tiempo y por lo tanto también en los recursos necesarios. Bueno, estas tres misiones fueron enviadas, una, por Emiratos Árabes Unidos. Es la primera vez que Emiratos Árabes hace un intento de esta magnitud. Después tenemos esa nave de Emiratos Árabes, se llama Esperanza, es la misión Hope, la misión Esperanza. Básicamente es un orbitador, algo así como un satélite artificial de Marte, que va a servir para enviar información a Emiratos Árabes. Luego tenemos otra sonda llamada Tianwen, Tianwen-1, que fue enviada por China y que no es el primer intento de China hacia Marte. Desde el año 2009 China ha mostrado interés en ese planeta y tiene por lo menos tres dimensiones. Tiene un orbitador o lo que llamaríamos popularmente un satélite que queda dando vueltas en Marte. Tiene un aterrizador, tiene posibilidad de posarse, una parte de esta sonda tiene posibilidad de posarse en el planeta rojo. Y luego tiene un pequeño rover, es decir, un vehículo que habría que llamarlo terrestre, pero pues allá sería un vehículo marciano, algo que se puede mover sobre el suelo marciano, recoger algunas muestras y por supuesto también datos directamente desde el terreno. Eso en cuanto a China. Entonces Emiratos Árabes tiene la misión Esperanza, China tiene su misión Tianwen. Tianwen. Aprendí hace poco qué quiere decir Tianwen. Tianwen quiere decir preguntas al cielo. Algo así como que le preguntamos o queremos conocer sobre el cielo. Y luego tenemos otra misión enviada por Estados Unidos que también es muy ambiciosa. Esa misión se llama simplemente Marte 2020, Mars 2020. Es una misión que está en camino y que en estos días está intentando algo realmente asombroso. Porque de lo que se trata es por una parte de utilizar también un rover, es decir, uno de estos vehículos que se mueven sobre el terreno marciano. Pero además es la primera vez que se va a intentar el vuelo de un objeto hecho por manos humanas, pero en otro planeta. Nosotros conocemos en nuestro planeta pues los globos, los aviones, los helicópteros. Es una especie de pequeño helicóptero el que se ha enviado a Marte. Marte tiene una atmósfera sumamente tenue, muy muy tenue, pero tiene atmósfera. Y este volador es un pequeño instrumento científico como una especie de mini helicóptero que tiene la posibilidad, eso es lo que se espera, de levantarse en esa atmósfera tan tenue y por lo tanto abre posibilidades de exploración, de fotografía, de identificación, de conocimiento del planeta, posibilidades que no existían antes. Todas estas investigaciones tienen todavía asombro, causan todavía asombro entre nosotros. Pero lo que viene para años siguientes, y es bueno que nosotros lo sepamos, porque es parte del interés de nuestra realidad como ciudadanos del mundo y como creyentes. Recordemos que en el Génesis se dice que hay un mandato de someter la creación, pero obviamente no en sentido de tiranía, pero hay un mandato de ser señores, señores al modo como Dios es Señor. Y por eso también como creyentes nos interesa lo que se quiere hacia el futuro, que incluye misiones tripuladas. Seguiremos comentando sobre esta clase de noticias. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores.